Muy buenos días a todos en casa, es momento de dar la primera entrega del clima y comenzaremos platicando del clima que tendremos el día de hoy aquí en San Luis Potosí Capital, así como en sus diferentes zonas. Recuerde que aumento en las temperaturas está pronosticado para estos días, temperaturas superiores a los 40 grados centígrados. Para el día de hoy la temperatura máxima registrada en el territorio potosino son de 45 grados centígrados que estará presentándose en la zona huasteca. Recuerde que también vientos superiores a los 50 kilómetros por hora se estarán presentando sobre todo en la capital potosina y en el altiplano para que también lo tome en cuenta. Con esta información veremos el pronóstico del tiempo de las zonas de San Luis Potosí y comenzaremos con la zona centro porque para el día de hoy está pronosticado cielo parcialmente nublado con temperatura máxima de 30 grados, mínima de 13 con 37 por ciento de humedad. En la zona altiplano despejado con máxima de 32 grados, mínima de 16 con 20 por ciento de probabilidades de precipitación. En la zona media nubosia es dispersas con máxima de 33, mínima de 16 grados con viento a 35 kilómetros por hora y en la zona huasteca está pronosticado cielo parcialmente nublado con máxima de 38, mínima de 24 con 64 por ciento de humedad. Este pronóstico del tiempo para el día de hoy, más adelante les tendré más información de las ciudades vecinas y los próximos tres días aquí en la capital potosina para que se quede con nosotros.